He perdido la cuenta de los pasos que di Buscando algo nuevo, algo nuevo que sentí Todo me recuerda a lo que ya viví Algo que sentí, buscando algo nuevo Todos son ruinas desde que me perdí Rodeado de fuego, viví, búscame lejos Todos son falsos desde que me fui Perdido de nuevo, baby, quédate al menos Acompáñame al origen de todo esto Lejos de poses, luces, leds, coches, gama, export Siglo XXI, trozos corporales de repuesto Preso en un cubo de cristal Hablo por gestos, welcome back, money packs Bilbo ciudad, kids de la metrópoli Perdidos a una cierta edad No son ni la mitad de lo que eran Pero que mata, rulan en un mata Buscando un mano de verdad Roll up, Nike, Jordan, Polo Ralph No haces esta mierda for love Quítate el disfraz Tu grupo no son rockstars Son una boy band Llevo la walter en la americana como plus man Me quedo hasta el año Vivo atrapado entre paredes de cristal Entre edificios que intentan nascar el cielo Y tras ellos siempre busco donde estás Para encontrarte y dejar más atrás mis miedos Y en sus ojos me miras diferente Me veo más guapo reflejado en ti Eres lo que hayas buscado desde siempre No te voy a mentir Ya no me viene más frío Ya no quedo un testigo de lo que me te di Y ya ni sé por qué sigo Será que hay un sentido restos de lo que fui Tengo yo la cuenta de los pasos que di Buscando algo nuevo, algo nuevo en ti Todo me recuerda a lo que ya viví Algo que sentí, buscando algo nuevo Todos son reinos desde que me perdí Rodeado de fuego, equivocado más lejos Todos son falsos desde que me fui Ferdido de nuevo, baby, que hasta el menos Adiós